Música Entonces, mantengo allí en el Zoom al diputado Marco Aurelio Quiñones y se nos une Alfredo Ramos. Qué bueno que aceptaron estar juntos. Bienvenido, señor Ramos, gracias por aceptar la entrevista. Gracias, buenas noches y saludos a Marco Aurelio. Saludos, un abrazo. Ok, vamos a hablar de esto que va a pasar el 21 de noviembre. Y les voy a explicar por qué, porque entiendo que Estados Unidos hizo como un exhorto a los líderes políticos y les dijo, definan una ruta, definan una ruta antes del 21 de noviembre, porque si no Estados Unidos también va a decir lo que piensa. Y después de lo que ocurrió en Nicaragua, cambia, voy a empezar por Alfredo Ramos, ¿cree que cambia en algo la perspectiva de los políticos con respecto a esto que para algunos no es una elección? Incluso, bueno, para su partido, de hecho. Sí, bueno, como conversamos antes, Carla, nosotros decidimos que no íbamos a convalidar ni a validar esta farsa y este fraude electoral montado por Nicolás Maduro para el próximo 29 de noviembre, porque consideramos que no existen ningún tipo de condiciones ni garantías para que el voto en Venezuela sea libre y de verdad la gente que vote elija. No son diferentes, no hay condiciones diferentes a las que nosotros planteamos para el año pasado, para las elecciones parlamentarias y por supuesto incluso hasta están empeorados, porque aquí no sé, aquí el tema de los presos políticos continúa, muchos líderes políticos siguen inhabilitados y por supuesto, desde el punto de vista de todo lo que son las condiciones electorales, la auditoría del registro, bueno, todo lo que tiene que ver con todo este proceso fraudulento que ha montado Nicolás Maduro a raíz de la derrota que sufrió en el 2015, eso todavía no se ha desmontado en parte de los diferentes sectores en Venezuela. En tal sentido yo creo que nosotros debemos empujar con mucha fuerza, es buscar una solución definitiva, real, verdadera, que no es más que la convocatoria a unas elecciones presidenciales, libres, con condiciones y garantías, que de verdad solucione el drama y la tragedia que viven los venezolanos provocada por la dictadura de Nicolás Maduro y todos los que representan sus mafias criminales. Voy un momento con el diputado Marco Aurelio, porque si me parece interesante, yo sé que algunos en su partido han dicho que no van a votar, pero le han dado libertad a los militantes de asistir o no. Lo que ocurrió en Nicaragua, sobre todo las consecuencias que trajo, que Estados Unidos dijo que era una pantomima, que prácticamente ningún país lo ha reconocido, a excepción de los de siempre, pues Cuba, Evo Morales, y ahora México, López Obrador, que estaba en New York, en las Naciones Unidas, le preguntaron sobre esa elección y dijo un saludo, porque es que parece, verdad, yo no sé si les viene a la cabeza lo mismo, que los cómplices de estos tipos de regímenes ya no saben, ya se están quedando sin palabras, ya no saben cómo justificarlos, ¿no? ¿Qué nos dice, diputado? Bueno, pero además da pena, ¿no? Le debe haber dado pena a López Obrador cuando le preguntaron por esto, porque juntarse con malandro nunca es algo ni beneficioso, ni que a nadie enorgullece. Enorgullece, yo lo que debo decir es que el 21 de noviembre no está planteado en Venezuela la salida de Nicolás Maduro. Hay unos compañeros que han sentido que en ese camino pueden aportar algo, pueden emprender, organizar a sus equipos, organizar a este país, y salir a una contienda en lo que estos compañeros sienten que pueden lograr una meta y lograr algún repaso. Ahora, lo que ha planteado Alfredo Ramos, que es lo mismo que ha planteado Juan Guaidó, es la urgencia para Venezuela. Juan Guaidó, ¿qué ha dicho? La urgencia de una elección presidencial que le ponga fin a la usurpación en Venezuela, de una elección parlamentaria legítima que reconozca el mundo entero y que de una vez por todas ponga fin a esta tragedia, a esta pesadilla que significa la dictadura, que secuestra el poder en Venezuela. Yo creo que la ruta está clara, yo creo que lo que ha planteado el presidente interino, lo que se planteó en México y se ha planteado en el mundo entero, lo que se planteó en Noruega, lo que se viene planteando desde siempre, que es una elección definitivamente libre, reconocida por el mundo entero, en la hoja de ruta. Claro, pero fíjense en esto, que me lo pasa a mi productora Valentina, elecciones regionales en Venezuela, un grupo de eurodiputados anunció que no participará en la misión de la Unión Europea para no blanquear a la dictadura chavista, es decir, ese mismo grupo que pensaba ir para hacer una observación y después llegar a una conclusión objetiva, ya dice que ir, si quiera ir, es blanquear, es lavarle la cara al régimen de Maduro, se trata de los parlamentarios del Partido Popular, del PPE, ellos decían que serían utilizados si fueran, ¿no creen que esto podría hacer que los partidos venezolanos revisaran su actitud frente a esta fecha o van a seguir adelante sin importar todo lo que yo creo que se va a seguir desatando? Porque me parece que esta no va a ser la única opinión que vamos a conocer antes del 21 de noviembre, puede ser también la de Estados Unidos. Yo creo que y ojalá los partidos políticos asumieran su responsabilidad y estuvieran a la altura de este pueblo venezolano que ha luchado y ha dado todo por lograr recuperar la libertad y la democracia. Nosotros insistimos y tal cual como lo dijo Marco Aurelio y en concordancia con el planteamiento del presidente Juan Guaidó, es que aquí se requiere esa solución de fondo, de raíz, que busque de verdad una salida a la profunda crisis que hay en Venezuela. Y por supuesto el planteamiento es la necesidad de realizar las elecciones que están en deuda en Venezuela, en nuestro país y sobre todo en una dictadura como la nuestra, una dictadura que no es clásica militar como la que se conocieron anteriormente, una dictadura vinculada al terrorismo, al narcotráfico, indudablemente que concentra el poder solamente en dos instituciones, en Miraflores por la vía de la presidencia de la república y en el Parlamento Nacional, es decir, en la Asamblea Nacional. Por eso se dedicó en el lugar la Asamblea Nacional electa porque existía en el 2015 y luego en el 2018 preparó una farsa, un fraude electoral para apoderarse, para asaltar y usurpar el poder de la presidencia de la república. Esas dos elecciones, tanto la Asamblea Nacional como la elección presidencial es la que está reclamando la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Con elecciones regionales, con elecciones municipales no se va a resolver el problema en Venezuela. Es más, después del 21 la crisis del país se va a seguir agudizando, profundizando y ahí se va a requerir de verdad de una nueva dirección política que dirija el proceso de liberación, el proceso de libertad en Venezuela. Tengo que hacer una pausa porque además me queda un bloque muy cortito al regreso y no quisiera que dejáramos por fuera lo que ustedes creen ya está comenzando a pasar dentro del régimen después de este inicio de la investigación contra Maduro y su gente en la CPI y también quisiera una referencia de ambos a lo que va a vivir Bielma Mora ya es considerado un prófugo de la justicia formalmente hablando. Regreso con ambos en unos segundos nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!